Este barrio no es para todos, acá anda la madre de todos tan relojes La oposición ya no puede con nosotros, soy todo malandro y un hombre de negocios Este barrio no es para todos, acá anda la madre de todos tan relojes La oposición ya no puede con nosotros, soy todo malandro y un hombre de negocios Todos la truenan en la sección donde ando, todos bien activos y funcionando Amigos escondidos porque los andan buscando, hablo de la ley y a los que otras despachamos Vaya soy tranquilo, bien relajado, pero si la cagan y corto les hago daño Muchos están ladrando, alucinando, todos son matones cuando están en su rancho Y todos son bien lones cuando andan bien drogados A esos aviones nosotros los derribamos, les tumbó su huevo a los que me hicieron el gancho Como el canelo los noqueo de un gancho, ando bien fumado, bien elevado Soy un empresario bajo y yo beca de barro y me muero con dinero porque yo nací sin barro Hombre de negocios, todo un malandro Este barrio no es para todos, acá andan a madre todos tan relojes La oposición ya no puede con nosotros, soy todo malandro y un hombre de negocios Este barrio no es para todos, acá andan a madre todos tan relojes La oposición ya no puede con nosotros, soy todo malandro y un hombre de negocios Palos de estos putos, I only handle his asuntos Committing crimes cause I like to live a life, el lujo Es mi barrio, es mi orgullo I represent a party, watch the opposition, journey funta Cuatro puntos, dang it and I gotta catch with a grit Close race over here, gotta buzz cause I trip Leave no drinks and I dip, basta la tumba en it, I'ma really die for this shit Stacking chips, empty clips, suckas getting hit Fuck a bitch, never snitch, active with the shit Handle this, never switched, always kept it lit And I stick to the script, but the opposite Can you live how I live, el demonio está re loco Este barrio es de nosotros y el malandro es mi negocio Levantando el paño rojo a la verga con nosotros A mi me vale madre, aquí tengo para todos Este barrio no es para todos, acá andan a madre todos tan relojes La oposición ya no puede con nosotros, soy todo malandro y un hombre de negocios Este barrio no es para todos, acá andan a madre todos tan relojes La oposición ya no puede con nosotros, soy todo malandro y un hombre de negocios Este barrio no es para todos, acá andan a madre todos tan relojes Este barrio no es para todos, acá andan a madre todos tan relojes La oposición ya no puede con nosotros, soy todo malandro y un hombre de negocios Este barrio no es para todos, acá andan a madre todos tan relojes La oposición ya no puede con nosotros, soy todo malandro y un hombre de negocios La oposición ya no puede con nosotros, N.O.V.R. de por vida El criminal, el demonio, Rico Too Smooth Northern Organized Records Homeboy ¡Suscríbete al canal!